El alcalde de Víctor Larco informó que una draga está a la venta para intervenir de manera definitiva en la erosión costera. Nosotros cuando estuvimos trabajando el tema de la propuesta de una draga de segundo uso, la poníamos porque aparentemente no encontramos una draga nueva, o se pensaba que existía una draga de segunda, por decir así, en el mercado. Pero ya cuando se ha ido en tema de su trabajo el doctor Paul Yaconson, ha encontrado una draga nueva y nos ha alcanzado su información y nos dicen, ahí está, ustedes decidan, ustedes pidan a las autoridades que le compren. Ante el reciente oleaje en Nómalo en la playa de Buenos Aires y el avance del mar hacia las casas, el burgo maestro informó de lo alcanzado en medidas preventivas. Es que mayormente no tenemos algo establecido simplemente en el coliseo, de repente en los colegios, pero no necesariamente tenemos espacios adecuados, yo creo que se han dado algunas carpas, creo que cuatro carpas, un mínimo de atención de parte de la región, pero que no es suficiente, definitivamente no es suficiente para atender, suponiendo que haya una gracia, que Dios quiera no se dé, de toda la gente de la población del litoral. Los moradores esperan que las autoridades se pongan de acuerdo para hacer frente a la fuerza de la naturaleza.